Estamos en Casa Decor Edición 2024 y sí, detrás de mí está el stand, está el ambiente que ha diseñado nuestro fabricante de Cocina Santos. O sea, me hace una ilusión bárbara, tremenda, poder hacer este programa especial, rápido, directo, para ver las primeras emociones y las sensaciones que yo he tenido cuando he entrado aquí. Y mira, lo primero que te quiero contar, antes de hablarte de los muebles, antes de hablarte de los acabados y de los colores, te va a sorprender bastante. Quiero hablarte del suelo, porque me han contado la historia. Este suelo está hecho con la misma madera natural con la que se han hecho los frentes de cajón y con la que se hacen también los interiores de nuestros cuberteros. Estas piezas de aquí son nogal, esto es fresno olivo y esto es fresno. Juntando todas las piezas con una máquina que lo debe de cortar súper moderna y hace todas estas formas, se compone cada plaqueta. Y dirás, oye, pero ¿y por qué se han complicado tanto? ¿Por qué no han puesto un suelo normal? ¿Por qué no han colocado unas baldosas normales? Es que estamos, este año la edición, estamos grabando en el Palacio de la Trinidad. Y es que hemos visto antes, tienes un programa también con el que hemos enseñado todo Casa Decor y enseñamos los techos que tenía este antiguo palacio y eran, te iba a decir exactamente igual, la inspiración es total con esto. Y es que Santos ha querido hacer en este espacio, en este ambiente, ha querido reproducir la esencia de este palacio, pero llevado a lo moderno. Me decían que incluso en el techo se han colocado estas láminas con textiles, porque antes en los palacios había una parte como muy textil, ¿verdad? Y otra cosa que me han comentado, que he dicho, oye, pues es verdad, es que antes toda la vajilla, todo el homenaje, se tenía a la vista. Y es que no había estas vitrinas tan bonitas. ¿Cómo reinterpretar este ambiente, pero en el mundo en el que vivimos ahora? Déjame que me coloque aquí el micro para que te lo pueda enseñar. Haciendo estas vitrinas con el acabado noir, exactamente igual a las que vemos en muchos de los programas habitualmente, cuando estaremos en las cocinas, en las cocinas que hacemos nosotros, utilizando este mismo cristal, han conseguido tapar, pero dejar ver todo este ambiente. Dos puntos que me han llamado mucho la atención de esta zona. La primera, todos los estantes retroiluminados, que también trabajamos en la tienda y que hemos visto en muchísimos programas. Parece una pasada. Este estante retroiluminado es una de las iluminaciones que a mí creo que menos molesta en la vivienda, que mejor decora y que te da esa luz ambiente por las noches. Espectacular. Y el perfil de iluminación. ¿Cuántas veces hemos grabado el perfil de iluminación? Una solución fantástica, porque te aporta luz, te deja colocar tomas de corriente en ambos lados y además tiene un carril oculto en el que puedes tener diferentes accesorios y poder rápidamente acceder a ellos. Quiero dejarlo cerradito para el resto del programa, porque el Cristal Noir le da ese punto diferente. ¿Qué modulación han elegido tanto para este frente como para la isla? Pues bueno, yo casi casi lo tenía claro y me alegro de que fuera así. Han utilizado el cajón zócalo. ¿Qué es el cajón zócalo? Es esta forma tan diferente, tan disruptiva, en la que la cocina baja y quiebra hacia adentro. En oblicuo entra hacia adentro y aparte de ser muy bonita, aparte de ser diferente completamente, tiene algo que hasta la fecha yo no había visto en el mundo de las cocinas. Y eran cuatro líneas de cajón, pero de verdad, cajones de verdad, gavetas de verdad. Dices, hombre, ¿cómo cuatro líneas? Te lo voy a enseñar desde aquí, mira. Primera línea, todo el zócalo completo se abre en una gran gaveta. Saco este frente, aparece la segunda, con las cazuelas y el separador. Tiro de la intermedia y tengo la tercera, perfecto para tener aquí toda tu ajilla. Y tiro de la cuarta línea y aquí consigo tener las cuatro líneas dentro de un mismo mueble. Puedes elegir, no tengas problemas, si quieres que se abran todas a la vez, si quieres que tenga un corte en el medio, incluso si quieres el cubertero fuera. Mira, no importa cómo elijas el acabado, pero me gusta mucho la esencia de tener todo el panel completo. Y yo recuerdo hace unos años cuando estuve en la presentación, según me enseñaron esto, lo primero que pensé, dije, oye, esto está muy bien con un mueble porque lo puedes trabajar, pero ¿y qué ocurre cuando conectas un electrodoméstico? O sea, ¿se puede integrar un lavavajillas? Porque la lavadora quizá esté en la terraza, quizá esté en otro sitio, pero ¿y un lavavajillas? Sí, sí, Daniel, se puede integrar un lavavajillas. No puede ser, no me lo creo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues mira, aquí lo tenemos delante. Este desarrollo de Santos ha conseguido tener el cajón zócalo y yo, cuando tiro por aquí, encuentro el lavavajillas. Oye, es que cambia por completo la visión de la cocina. Cerradita en la parte de atrás, se ha conseguido también integrar el lavavajillas. Me apoyé aquí y se abrió. Me ha hecho un pequeño spoiler, como dicen ahora, porque lo que te quería contar era la zona del fregadero. Es natural estar con agua, es natural tener algún residuo en los platos, en las fuentes. ¿Cómo hago? Toco. Oye, tengo la bola en la parte superior, pero ¿lo puedo hacer más cómodo? Claro que sí. Aprietas, el cajón abre, tiro los residuos que necesito y vuelvo a cerrar. Súper cómodo. Lo mismo que el cajón de la parte inferior, el cajón zócalo. Todos ellos van con pulsador. Tocas, abres, recoges lo que necesitas y lo vuelves a empujar. Lo habíamos visto ya en otros programas en el canal, pero me hace especial ilusión verlo aquí. Mención diferente también para la encimera de Cosentino. Este acabado sensa, que tengo a este lado y detrás de la operadora, y era el Taj Mahal. Dilo tú que lo dices muy bien. ¿Taj Mahal? ¿Taj Mahal? Ella lo dice con esa entonación. Piedra natural. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, por intentar volver a esos materiales a la esencia, a lo natural, pero llevado al mundo de la cocina. Es una pena que no tengamos una gran perspectiva de esta isla, para que pudieras apreciar las dos formas oblicuas en la parte de abajo. Lo mismo pasa con este frente. Y yo me he contado un secretito, y espero que con esto no levantemos polémica, pero claro, siempre que vienes a una feria, siempre que vienes a un evento así, todos los fabricantes de cocinas, y Santos no iba a ser menos, dan siempre, como suele decir, el do de pecho. ¿Cómo hacemos? La continuidad de la beta. ¿Te has fijado? Uno, dos, tres y cuatro módulos que continúa toda esta beta de uno al otro. Una continuidad de la beta extra, XL. Pero te digo más, ¿han buscado las piezas? Para conseguir, que yo creo que esto de las de cientos de personas que han pasado por aquí, si no se lo dicen, no cae, en que toda la beta de la isla sea lo más continua posible alrededor. Esto ya es para nota, ¿eh? Yo creo que esto ya es un punto que diferencia. ¿Cómo hacer la zona de las columnas? Bueno, pues al final tú cuando vienes a Casa Decor tienes un espacio, el que te toca, el que consigues, y tienes que saber diseñar, y esta es la esencia de un buen diseñador. Este espacio, liderado el diseño por José Antonio, y que le llamaron, que lo tengo aquí delante, el reflejo del tiempo, quiere decir eso. ¿Cómo consigues hacer este panel? Mira, Estela, dame un plano desde aquí, porque quiero que noten que vivan lo que me ocurrió a mí. Yo pensaba ver aquí unas grandes torres detrás, pero como decía, el espacio es el que es, y esto es lo que a mí me gusta, el buscarse la vida, el encontrar la solución. Oye, mira qué chula, así saludas, Estela. Espejos retroiluminados en el interior para poder aprovechar un fondo más pequeño. Este acabado, que a ti, Estela, sé que te encanta, este blanco perla, ¿verdad? Ese es precioso, a ti te encanta, te encanta, te encanta. Y han conseguido con esta laca, ¿cuántas veces he hecho yo esto en el canal? Mira, es que, escucha este tacto, por favor. Es que es increíble, increíble, increíble. Estas son mis conclusiones, pero ahora voy a hacer algo que no estaba planeado. No, Toma, Estela, te paso el micro y quiero que me digas lo que verdaderamente te llama la atención de este hombre. Iba a hacer una broma que no le he dado a grabar, que es lo que nos pasó antes de continuar con el vídeo. A mí me encanta, soy súper fan del blanco perla, como decías, súper fan de las combinaciones de madera y tonos neutros. Creo que es el tipo de cocina que pondríamos perfectamente en nuestro hogar, porque es atemporal y perfectamente, como su nombre indica, va con el paso del tiempo. Me encanta la continuidad de la beta, que es algo que siempre destacamos de la madera que utilizamos en Santos. Y sobre todo me gusta lo muy Santos que es, lo que refleja un poco nuestra manera de diseñar, agrupar columnas, una isla central, dejar la zona de servicio en la parte inferior y disfrutar de este espacio. Bueno, pues siempre es de agradecer. Me encanta la combinación de acabados y de materiales y yo tal cual me la llevaba. O sea, tal cual está, me la llevaba. Quiero enseñar bien estas gavetas, abrelas. ¿Dudas de que haya grabado bien y quieres enseñarlo tú o no? Es precioso. Quiero que entiendan que el suelo... El platero, rechapadito en olivo también, los cuberteros de máxima capacidad porque tienen más profundidad, todos los detalles de los interiores y esta guía que es maravillosa. Sí, este es un detalle que siempre utilizamos, que es poner los enchufes de trabajo de la zona de la isla en los costados laterales. Ya sea costado zócalo o un costado tradicional, entre los muebles de las diferentes profundidades dejamos un espacio, ese espacio es el que sirve para las conexiones y se tapa luego con el costado. Creo, Dani, que ya he hecho más de lo que estaba previsto. Te dejo a ti el micrófono que... Te quedas aquí conmigo, nos quedamos en el stand saludando a todos los compañeros y visitando y disfrutando de este ambiente. Espero que te haya gustado este vídeo, te hemos traído aquí a Casa Decor, si no has tenido la oportunidad, por lo menos has visto el stand de nuestro fabricante de Cocina Santos. Espero que te haya gustado tanto como nosotros. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.